Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión estamos haciendo una despedida de soltera. ¡Ay, no, no, no! ¿No sabes qué cosa más linda? Ve, por favor. Son cupcakes de anillo de compromiso. No deses de suscribirte para que veas todos los videos tan padres que tenemos en nuestro canal. Bueno, tenemos unos cupcakes bien chiquitos, bien bonitos, muy finitos. Estos yo los compré en Costco. También vamos a usar fondant. Y para aplanar el fondant vamos a usar un poco de azúcar glas, un rodillo o palote de amasar, un círculo para cortar que sea del tamaño de tu cupcake, pinturas comestibles y brillantina comestible y un poco de icing y gel con chispas muy padre. y un pincelito, pero este es para comida. Y pues eso es todo. Y ahora vamos a empezar por hacer la parte de arriba del fondant. Y me vas a decir, oye Ale, dijiste que irán unos anillos. ¿A qué horas vamos a hacer? No hemos visto los anillos. No, los anillos los vamos a hacer también de fondant. Eso es lo divertido y entretenido. Entonces, bueno, nada más vamos a hacer uno rápido. Y listo. Para pegar el fondant le puedes poner mermelada, le puedes poner agua, o como en este caso, como están muy frescos, se apagaron muy bien. La cobertura ya está, así las hicimos todas. Y le vamos a marcar, aquí ya tengo hecho el anillo, le vamos a marcar el anillo para que después se pegue fácilmente. Ahora vamos a hacer la parte que fue muy divertida, que son los anillos. Entonces, acuérdate que el fondant hay que dejarlo secar. Estos ya están secos. Estos ahorita no los vamos a poder usar. Entonces, lo que vas a hacer es tomar un poquito de fondant. La vas a extender. Este es un buen tamaño. Y ahora sí que yo lo hice directamente en mi manita. Para hacer el circulito. Y aquí está el brillantazo. ¿Qué tal, eh? Está increíblemente divertido. Y ya nada más los dejas aquí para que se seque. Estos se tienen que secar por lo menos un día. Para decorarlos, vamos a pintar la parte de abajo con pintura comestible, por favor. No vayan a ponerle una pintura normal, porque más de uno se va a enfermar. Estas pinturas las compras en las tiendas especializadas gourmet. Y lo único que vas a hacer es pintar tu anillo dorado de oro. Le vamos a poner el icing aquí. Y lo vamos a poner en la brillantina comestible, que la compré igual en el gourmet. Con este mismo icing lo vamos a pegar. Pues, ¿qué tal de bonitos? A mí me encantaron, me encantaron. Se ven, además de que están riquísimos, se ven padrísimos. Claro, hay unos anillos más grandes, unos más chicos. Y bueno, pues ya te entretenerás mucho haciendo estos anillitos. Creo que es un muy buen detalle para una despedida. Y pues no dejes de suscribirte. Aquí está el link, ya sabes. Y ve estos videos. Hay muchos videos de despedidas, videos muy viejitos. ¿Qué tal de gorda estaba? Por favor, sí, tenemos que hablar de mi dieta un día. Y bueno, pues ya sabes que nosotros estos videos los hacemos con muchísimo cariño. Por favor, compártelos, compártelos con tus amigos. Son para que te diviertas, para que te entretengas, para que ahorres dinero. Y por qué no, para que pongas un negocio. Tú puedes. Recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa.